Tercer, Dardo, la inversión que hace el municipio de Pereira con la maquinita esa o la cámara que detecta si la moto o el carro que va, ya pagó el técnico mecánico o el SOAT. Esa misma máquina, esa inversión no la podría hacer el alcalde de Dos Quebradas, que el 65% están ilegalmente circulando por las calles. Porque el mismo lo dijo. Y el mismo secretario de movilidad o de tránsito de Dos Quebradas Jason Palacio, ¿por qué no lo hacen? Están en Mora, háganlo y envían los operativos. Alrededor de 70 vehículos fueron inmovilizados el día viernes en el transcurso de la mañana al lado de Luzcola. Muy interesante la cifra. Y si lo hacen de una manera frecuente, cambiando de lugar, se vuelve más interesante. ¿A qué obliga? A que haya responsabilidad. De que si la documentación está al día, pues por lo menos da cierta tranquilidad. Y puede circular sin ningún problema por las diferentes calles de Pereira y Rizeralda. Pero cuando usted está en lo indebido, genera intranquilidad. Y la intranquilidad no genera seguridad a la hora del volante. Es un buen mensaje del alcalde Mauricio Salazar. Un mensaje positivo. ¿Por qué ese mensaje positivo uno lo toma? El alcalde Roberto Jiménez está en Mora. Pero ya, en bombas. Debería estar llamando ya a su homólogo. Venga, ¿cuánto valió y dónde la consiguió? Yo también voy a hacer lo mismo. Porque la verdad, nuestro mes de dientes, esto es de actuar. Al pampán y al vino vino. Necesitamos que las motos que estén en circulación y no estén al día, estén esguardadas y no en las calles, haciendo mal a la sociedad.